Bueno, vamos a ver cómo calcular la resultante de dos fuerzas que se aplican sobre un eje y van en el mismo sentido, ¿vale? Dos fuerzas, por ejemplo, hacia arriba. F1, F1, que no tienen por qué ser igual. Pues dependiendo del tamaño de las fuerzas, el giro se va a producir hacia un lado o hacia otro. Pero si no gira, si yo levanto por aquí y por aquí, si las fuerzas dos fuerzas son iguales, en toda aplicación va a estar en medio. Pero si no son iguales, ¿cómo calculamos dónde cae? Bueno, lo fácil, la resultante de la fuerza en acto sobre esto, pues un palo en la suma de las dos, porque las dos está estirando para arriba. Pero, si yo supongo que se tiene que dar que la fuerza que hace esta de giro para acá se tiene que compensar con la fuerza que hace este de giro para acá. Entonces, como esta fuerza es más grande, el punto tiene que estar más alto, para que la distancia sea menor y esto por esta distancia sea lo mismo que esto, que es más grande, por esto lo más pequeño. ¿Vale? Entonces, si yo le damos a esto X o a esto X y la longitud total de esto es L, esto sería L-X. ¿Vale? Entonces, para calcular X, un ejemplo, dos fuerzas paralelas del mismo sentido de 12 y 36 N, pone que esta es la de 36, que es más larga, y que esta es de 12, que es más corta, se aplican a lo extremo de una barra de 1,4 metros de los juntos, o sea que L es 1,4. ¿Vale? ¿Qué intensidad, y que si en el sentido, tiene el resultado? La intensidad en la suma de las dos, sería 36 más 12, 48 N. La dirección hacia arriba y sentido, la dirección esta del punto que voy a calcular ahora y sentido hacia arriba, en la dirección de las dos fuerzas, ¿vale? Ahora, para calcular la distancia a la X, voy a hacer lo que he dicho, elegido por esta, que sería la fuerza por la distancia al eje, tiene que ser igual a esta fuerza por la distancia de X. ¿Vale? O sea, en este caso, 36 por 1,4 menos X, tiene que ser igual a 12 por X. De aquí después, ¿qué me queda? 36 por 1,4, 50,4. Menos 36X, igual a 12X. Me queda 50,4, igual a 48X, y resulta que aquí es 50,4, aquí es 48, que es 1,05. X es 1,05, como habíamos previsto, desde un 1,40, 1,05, esto es más pequeño que esto. Porque esta fuerza, para comunicar, el mismo es fuerza, momento de giro. sobre este punto, tiene que estar más lejos que esta, que está más cerca, porque la fuerza. ¿Vale? Vamos a ver el otro caso, que es cuando tienen distinta dirección. ¿Vale? si borra, puedo dibujar esto así, el palote, una más grande aquí, F1, y una más grande aquí, F1. ¿Vale? Entonces, este es el palote, se llama L. Claro, si yo doy, vuelta a esto, por aquí, por aquí, esto va a girar. ¿Qué fuerza tendría que oponer, para que eso no gira? Y eso es el resultado. O la fuerza la tendría que aplicar por aquí. ¿Vale? A esto le voy a llamar X, lo que hay de aquí a aquí, X, y esto es L. Y se tiene que dar lo mismo que antes. Aquí, la fuerza va a ir para donde sea la mayor. Sí, F1 es más grande que F2, por la sustante R, va a ir para acá, y va a ser la recta de la mano. ¿Vale? Y luego, se tiene que dar lo mismo que se ha dado antes, es decir, que el giro sobre este punto de esta, es igual que el eje de giro de esta sobre este punto. Es decir, que F1 por X, que es la distancia del eje de giro, tiene que ser igual a F2 por L más X, que es la distancia del eje de giro. F1, dos fuerzas de sentido contrario, están aplicadas en cada uno de los extremos, una barra de 5 metros de lómito. O sea, que aquí L5, y las fuerzas son de 10 newton y 5 newton. Vamos a poner que F1 es 10, y F2 es 5. ¿Vale? Entonces, aplicando esta fórmula, 10 por X, tiene que ser igual a 5, por la longitud de E, de la casualidad, también 5 más X. Me queda 10X, igual a 25 más 5X. 5X, igual a 25, y X sería 5. Quede 5 en este problema. Esto quiere decir que esta distancia es 5. ¿Por qué? Porque esta fuerza es el doble que esta. Entonces, la tengo que aplicar a la mitad de distancia para que al mismo momento de giro, de la mitad de la fuerza, el doble de distancia. ¿Vale?